Hola a todos, vamos a hacer el... que es como un tag de preguntas a tu hijo pequeño y empezamos con la primera, Aranza tiene 5 años y la primera es dime algo que yo digo constantemente que se apure que se apure Aranza, que me hace feliz? que te queramos mucho que me quieran mucho dime, que no te gusta de mi? la lonjita la lonjita no le gusta de mi que tan alta soy? como como mil como mil que edad tengo? cuantos años tengo? no se cuantos? 10 10 soy mas grande que papá, papá tiene 9 dime cual es mi color favorito? el rosa y el rojo el rosa y el rojo dime que es lo que mas me gusta hacer? hacer el que hacer es lo que mas me gusta hacer que es lo que hace que yo este orgullosa de ti? jugar juntos jugar juntos jugar juntas dime cual es mi comida favorita? el taco el taco dime crees que podrías vivir sin mi? no no dime si pudiera ir a algún lugar a donde iria yo? a tu trabajo a mi trabajo dime cual es mi programa favorito? eh las princesas las princesas dime que es lo que mas amo? eh el trabajo el trabajo y dime en que soy buena? en 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 tu clase en mi clase soy buena y por ultimo dime que crees que hago cuando tu no estas en la casa? eh haciendo del baño haciendo del baño me paso muchas horas en el baño bueno eso es todo y adios adios adios